Hola familia Divergente, bienvenidos a su cocina. Esta vez preparé un riquísimo pozole verde para festejar estas fiestas patrias, con una receta auténtica a mi estilo. Los invito a prepararla, acompáñenme a ver la receta completa. Vamos a utilizar 5 litros de agua, un kilo y medio de maíz pozolero, carne maciza de puerco y pechuga de pollo. 12 hojas santa, epazote al gusto, cilantro, 4 chiles poblano, 6 chiles cuaresmeño, aquí el picante es al gusto, en este caso utilizaré 8 piezas de chile tampico, 12 piezas de chile serrano, medio cuarto de pepita, una cebolla, laurel, pimienta y media cabecita de ajo. También se los dejo al gusto y sal a necesaria. Como primer paso vamos a cocer el maíz. Bien, aquí ya estoy asando los chiles en una reja para que sea más práctico. De este lado ya tengo el pozole, una vez que lo cocí en olla express, estoy terminando de cocer aquí en la olla, donde lo prepararemos y sazonaremos. Para esto voy a agregar una cabeza de ajo, junto con la cebolla que ya se está cociendo, ya estoy terminando de asar los chiles. Y aquí también unos ajitos al gusto, porque van licuados. Igual la hoja santa, el secreto para que tenga un poco más de sabor, es asar la hoja. La vamos a ir volteando. Ya para terminar, apagamos el comal y terminamos de dorar la pimienta y el laurel. Y vamos a agregar solamente las hojas de laurel, para que se terminen de cocer en el pozole. Vamos a agregar la mitad de pasote, para que suelte sabor y después que ya suelte el sabor, lo vamos a retirar. Ya estamos pesando las pepitas. Aquí ya tengo todos los ingredientes y vamos a pasarlos a moler. Agregamos la carne para que vaya soltando sabor. También se puede agregar el caldo donde se coció. Vamos a empezar licuando todas las hierbas y vamos a colar. Vamos a colar las hierbas. Ya tengo las cáscaras del chile asado. Vamos a pelar todos los chiles y voy a licuarlos junto con la pepita. Ahora vamos a agregar la pepita tostada. Es un poco tardado este proceso, pero le da un sabor y no sabe ni el olor tan rico que soltaron todas las especias al asarlas. Ya para terminar este rico pozole, vamos a incorporar la mezcla de los chiles y pepitas sin colar, para que tenga todo el sabor. Ya para terminar vamos a incorporar lo que son dos cucharadas de sal aproximadamente. Tapamos y dejamos servir por media hora más. Y en este pozole ya está listo para servir. Y así quedó este riquísimo pozole verde. En lo personal quedó muy bien de picante, pero ustedes lo pueden acompañar con una salsa si lo quieren más picante. Yo lo acompañé con col, cebolla, rábanos y orégano. Divergente Cocina Inteligente les deseo unas felices fiestas patrias. Hasta la próxima.